Bueno, ¿50% en dos veces entonces el aumento? Así es, Léctor. Acabamos de hacer 5% en el Ejecutivo Municipal. El aumento para los empleados municipales es un 50% en dos veces, que va a ser ahora agosto y octubre. Y queda nuevamente la mesa abierta por si se dispara más del 50%, recuperarlo en noviembre. Bien. ¿Esto sería 25 y 25? Exactamente. Bien. ¿Y para la gente de los plus? 20 ahora también y 10 en octubre. 20 ahora y 10 en octubre. O sea, 30.000 pesos entre las dos cuotas. Bueno, ya está cerrado, se firma hoy, ya se firmó. ¿Cómo es? Un rato más nos van a llamar para firmar el acta, así que yo calculo que... Pero sí, ya se cerró hace algunos minutos nada más. Muchísimas gracias. Bueno, me imagino que hay satisfacción con el acuerdo. ¿Cumple la expectativa que ustedes tenían? Y nosotros habíamos venido por un 60%, pero bueno, él dice que no se va, según el Ejecutivo, dice que no se va a disparar de inflación estos últimos meses, pero bueno, las puertas quedan abiertas por si esto sucede. Así que satisfecho con este logro y, bueno, esperar que sea así realmente, que no se dispare el tema de la inflación. Bien, ¿y si no se sientan de vuelta? Si no, en noviembre nos estaremos sentando nuevamente para recuperar lo que se pierda. Muchísimas gracias. ¿Cuánto lleva el año? Tenían 30 y 30, ¿no? 60. Claro, teníamos 60, que lo superó en siete meses, superó los 60 y, bueno, hoy veníamos con un 60%, no lo pudimos conseguir, pero sí conseguimos un 50% con la posibilidad y la mesa de negociaciones, como siempre, quedan abiertas las puertas para cualquier disparo que haya. Bien. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Néstor. Hasta luego. Gracias a vos, Néstor.